El doctor. Tú. El doctor. Vamos al doctor. Escampi pegó su oreja a la pared para poder escuchar a mi cantatar. El doctor. Oh no. Sueldoctor. Giancarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Numbers. The grandpa. With the grandpa's heart. All done. Abandoned in the wall. We the world. The ants go marching. Of the Halloween. Boo. Of the Halloween. Boo. And the doctor. And the doctor. Well done.